Muy bien, pues muchísimas gracias por invitarme a este encuentro y muchas gracias a ustedes por seguirnos. Yo, no sé si voy a ser muy presidente correcto, pero no quiero limitarme a leer una serie de propuestas que vienen a ser los lugares comunes en los que nos movemos siempre todos. Yo miraba a Maite antes, digo, no sé si era del Partido Popular, con las cosas que está diciendo, excepto que luego ya nos ha dicho que todo se tiene que circunscribir a nuestra vida, a nuestro espacio de investigación y a nuestra región, a buscar la ría, y entonces ha dicho, no, no es. Pero realmente es verdad que podemos seguir discutiendo sobre lugares comunes en muchos ámbitos en los que estamos de acuerdo y todos podríamos firmar las mismas cosas, afirmarlas y firmarlas. En relación con los problemas que tiene hoy nuestro sistema educativo, los retos a los que nos enfrentamos. Es verdad que quienes me acompañan en esta mesa han dirigido a la educación de este país durante estos últimos 30 años. El PNV, siempre al frente del gobierno, Bildu, cuyos integrantes han dirigido a la educación de nuestro país aproximadamente durante 15 años. Y el Partido Socialista, que también durante varias etapas, esta última legislatura y en etapas anteriores, también dirigió la educación de nuestro país. Ellos han dirigido a la educación. Es verdad que hay muchos lugares comunes. Hay veces que es difícil distinguir unos planteamientos de otros. Antes parecía que había un planteamiento nacionalista de la educación, pero luego hemos visto también que es verdad que los socialistas tampoco tienen un proyecto diferenciado, alternativo. Pero nosotros creemos que, para nosotros, la educación tiene que ser un, bueno, pues, tiene que estar al servicio del desarrollo personal. Creo que es verdad que cuando se habla y oímos que tiene que estar, que necesitamos una educación, una formación integral del individuo, que sea una educación, un sistema educativo que eduque valores. Desde luego yo eso creo que es lo más importante. La educación que no solo transmite conocimientos, que trata de potenciar las capacidades de los alumnos, sino que, bueno, pues, transmite valores democráticos, que trata de educar en la tolerancia, en el respeto a las ideas de los demás. Creo que eso es lo más importante de un sistema educativo, sobre todo en el país en el que nos encontramos. Que fomente el espíritu crítico, que combate al fanatismo, que se ponga en primera línea a combatir la violencia, también la equidistancia. Que sea una educación en la que las familias puedan confiar a sus hijos. Creo que es una educación que tiene que formar ciudadanos libres. Que esos ciudadanos necesitamos que al terminar la acta educativa sean conscientes de su responsabilidad social, de sus deberes, de sus obligaciones, no solo de algunas cosas. Y desde luego creo en esa educación. Y creo que es verdad que compartimos muchas cosas de las que se han hecho bien en estos años, pero que hemos echado de menos muchas otras en nuestro sistema educativo. Y muchas veces de esas no se quiere hablar. Se habla de los problemas del profesorado, de si tenemos más ordenadores o menos, de los sueldos, de los problemas sindicales. A veces de cuestiones que no tienen que ver con lo fundamental, en mi opinión, de los problemas que tenemos y de los retos a los que nos enfrentamos como país. No creo en una educación como instrumento al servicio de la nación vasca ni del adoctrinamiento. Ni siquiera como instrumento al servicio de la política no creo en esa educación. Y me revelo contra ello. Y creo que mucho de eso es de lo que deberíamos hablar, de lo que ha pasado en estos años. Podríamos hablar luego también de la calidad y ahí consideremos más. La calidad, los retos de la calidad, que muchas veces no es cuestión de recursos. Aquí contamos cinco veces más de gasto por alumno que en otras comunidades, que en cambio no tenemos cinco veces mejores resultados. En concreto tenemos pero resultados que comunidades que tienen la mitad de gasto por alumno que nosotros. No solo es cuestión de recursos, que es necesario contar con ellos. Creo que para hablar de calidad es necesario hablar de motivación, de motivación de los profesores, de motivación de los alumnos. De captar para la docencia a los mejores. Por supuesto que para captar a los mejores necesitaremos ofrecerles mejores condiciones, claro. Y seguramente para captar a los mejores para la docencia necesitaremos que los sueldos de los docentes sean los mejores. Pero necesitamos pensar que necesitamos a los mejores si queremos una mejor educación. Y por supuesto tenemos que hablar de innovación y de implicación de la comunidad. Los profesores, los padres, los alumnos. Programas que busquen la excelencia, como se mencionaba antes. Y también programas de evaluación que sean serios. Que no miren solo en nuestro ombligo, sino que puedan decirnos casi desde fuera como se nos ve. Que se pueda plantear una evaluación. Y también se haría de los diferentes niveles para saber exactamente dónde estamos. No solo que estamos mejor que los andaluces, que eso siempre nos pasó. Sino que a qué distancia estamos. Cuántos escalones hemos perdido de distancia con otras comunidades a las que les llevamos mucha ventaja. Qué cosas hemos hecho mal. Qué cosas han hecho bien otros. Que nos han adelantado en los resultados. Yo creo que cuando hablamos de educación tenemos que hablar de libertad. De libertad de las familias. De libertad de enseñanza. De libertad para desarrollar los diferentes proyectos educativos. No de enfrentar lo público con lo concertado. Sino tratar de ver eso como un conjunto. Algo a lo que tenemos que dar una respuesta conjunta. La enseñanza pública y la enseñanza concertada no son algo enfrentado. Es algo que comparten las familias vascas. La mitad de las familias vascas llevan a sus hijos a la enseñanza pública. Y la otra mitad la llevan a la enseñanza concertada. Y nosotros creemos en esa libertad. Y en la defensa de los proyectos y los diferentes proyectos educativos. Los proyectos educativos concertados religiosos. Los que no son los laicos. Y creemos en esa libertad. La libertad para elegir también el modelo lingüístico. Cuando había que elegirlo. Y en el futuro nosotros también abogamos por el trilingüismo. Ni por el bilingüismo ni por el plurilingüismo. Abogamos por un modelo trilingüe. Claro. Sin tapujos. Yo creo que abogamos por el trilingüismo porque yo creo que la mayoría de los socios vasca quieren que sus hijos al terminar la etapa obligatoria sepan, dominen bien las dos normas oficiales y también el inglés. Podemos hablar también de mejorar la profesión docente, de la formación profesional y de su conexión con el empleo, de la formación dual, de cómo nos fijamos desde hace muchos años aquí en Alemania y creo que tenemos que seguir fijándonos cuando hablamos de formación profesional. Y también cuando hablamos de universidad tenemos que hablar de la necesidad de abordar una universidad abierta, universal, una universidad que no se encierre en sí misma. Creo que tenemos que hablar de la endogamia, de nuestra endogamia en la universidad, no solo en la vasca, el sistema universitario español tiende a eso y tiene sus problemas. Yo creo que esas son las cosas de las que nos tenemos que ocupar y propuestas. Nosotros en el programa de relación con la cocción llevamos 101, a partir de mañana estarán cojadas en internet pero creo que es mejor hablar de estas otras cosas. Gracias. Gracias.